¡Adiós! 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 Delgada, nerviosa, siglos atrás, inundar un segundo, debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es, ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa, siglos atrás, inundar un segundo, debajo del cielo, encima del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que maneras más curiosas, hoy recuerdo mariposas, que ayer solo fueron uno, mariposas, mariposas, emergieron de lo oscuro, bailarinas silenciosas. Tu tiempo es, ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa, siglos atrás, inundar un segundo, debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es, ahora una mariposa, en un segundo, debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es, ahora una mariposa, en un segundo, debajo del cielo, encima del mundo. ¡SERVAC organisations! ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.